Este domingo 20 de octubre, la Orotava se llena de creatividad y se convierte en la capital cultural y juvenil de Tenerife. Arte Joven en la calle te invita a descubrir un espacio inspirador en una jornada única y mágica. Pintura, escultura, fotografía, música, teatro y mucho más. Ven y déjate sorprender por el arte en todas sus formas, mientras disfrutas de un ambiente diferente, lleno de imaginación y talento. Te esperamos en Arte Joven en la calle 2024.